Fin de semana del Día del Padre, ya tiene regalo. Vamos a platicar acerca de esto, que al fin y al cabo representa parte de las finanzas familiares, con mi compañero Carlos Reyes, periodista experto en finanzas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, compañero. Como cada semana, un gusto estar contigo. Sí, señor. Oye, Alfredo, ¿tú ya estás preparando todo para festejar a tu papá? Eh, sí. Quizá este festejo, Alfredo, no es tan mediático como el 10 de mayo, esa es una realidad, ¿no? Pero, al final de cuentas, es un evento importante en la cultura familiar, es un evento importante también en la economía. En México, fíjate, Alfredo, que existen casi 21 millones de padres. La mayor parte están entre los 24 y los 50 años. Ahí están 9 de cada 10. Luego, 1 de cada 10 son menores de 24 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si se va a festejar a los padres, representa más de una quinta parte de la población total. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque representa económicamente una derrama. De hecho, tan solo aquí en la Ciudad de México se calcula, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México calcula que las ventas ascenderán a 2.137 millones de pesos. ¿En qué se van a gastar estos recursos por parte de las familias? Pues aquí estamos viendo este dato que da a conocer la consultoría Cantar. El 32% de las personas que consultaron van a regalar alguna prenda. El 22% lociones. El 19% detalles elaborados por los hijos. 12% dulces o chocolates. Tarjetas regaladas 2% y también el electrónicos 1%. No se incluye el tema de llevarlos a comer a los restaurantes porque esa es la parte de los servicios. Pero bueno, ahí están algunos de los datos que van a regalar. ¿Cuál eliges, Alfredo? Pues yo me iría por prendas de vestir. ¿Lo más común? Pues sí, pero depende, ¿no? Sabes que de repente a los papás muchos se les regalan cosas para trabajar. Y me refiero a, no, es una corbata, cosas así. Y está bien, pero yo creo que de repente también hay que fijarnos en los pasatiempos de los papás, ¿no? Una cosa más relajada. Claro, claro. No como el día de las madres que le regales una plancha a tu mamá. Exacto, que sí, es muy café, que córtense bien. Y fíjense, Alfredo, que las familias están considerando, y esto también lo dice la Canaco, gastar entre 600 y 1,200 pesos en regalos. Como es una derrama económica que también es importante que la familia controle sus gastos. Bueno, pues aquí están algunos datos que también se puede recomendar a quienes nos ven en este momento para que, pues, no gasten de más, no gasten mal. Planificar las compras con el debido tiempo. Esto puede ser... Ay, pues con la bebida, dije, no. También, pues, hay papás que les gusta... Ah, bueno, ok, entonces sí. Adquirir los productos en establecimientos formales, eso es muy importante. También, no en la informalidad, porque también puede ser de mala calidad o hasta de riesgo. Antes de realizar una compra hay que verificar las condiciones de la oferta. Y una cosa importante es conservar los comprobantes que acrediten los pagos realizados. Pero, Alfredo, como muchas personas ya compran en línea, están haciendo este tipo de compras, vamos a ver la siguiente gráfica en donde también podemos dar estas recomendaciones de qué es lo que hay que comprar, qué es lo que hay que considerar precisamente para que no vaya a haber algún tipo de fraude, porque muchas personas ya compran básicamente en línea. Y entonces, en este recuadro, en esta gráfica que vamos a ver en este momento, pues, aquí están los datos, Alfredo. Hay que buscar opiniones de la tienda online, evitar los enlaces de correo electrónico. Y, bueno, también no brindar datos personales, evitar realizar compras desde las redes Wi-Fi públicas. Ahora, si estamos hablando, Alfredo, que las personas van a gastar entre 600 y 1,200 pesos de regalo, bueno, pues, habría que considerar lo que sea más útil, lo que sea más seguro. Y, sobre todo, tampoco hay que regalar cosas tan caras, Alfredo. Hay que demostrar lo que se siente hacia los familiares, porque también no están las condiciones como para gastar de más enlaces de muertos. Es cierto. Sí, venimos de una pandemia. Hay incluso papás que no han recuperado su trabajo. Es una cuestión súper delicada. Lo que yo agregaría, si me permites, Carlos, es, además de quedarte con el ticket, primero pregunta si hay devoluciones. De repente encontramos algunas ofertas que no las tienen. Hay que tener cuidado. Gracias, Carlos. Pues, esta es la recomendación. Nos vemos el próximo jueves. Ya estamos. Gracias. Hasta luego, Alfredo.